La viña Empecé siendo un agricultor. Hemos vivido siempre en torno a lo que es la viña, a lo que es el mundo de agrícola y del secano. Es vivir constantemente pendiente del cielo. Yo desde pequeñito, de que me acuerdo, siempre he visto a mi padre entre las viñas. Recuerdo de ir a la cooperativa del pueblo en Mendimias, que me chocaba mucho el ver los tractores con la uva. Hasta que en un momento dado empiezas a estudiar enología y te das cuenta que esto es un mundo apasionante, es decir, que coges una fruta y fermenta y tiene un sabor y un aroma y todo esto. Y es cuando te das cuenta realmente de lo que te gusta, lo que te apasiona. En el año 2001 empezamos la aventura en Dominio de la Vega. Es un proyecto que se inicia con la experiencia de una gente que lleva muchos años trabajando desde agricultura a bodega y con unas ideas sobre todo muy claras, que era hacer vinos de gran calidad, pero que representasen muchísimo a nuestros orígenes, a nuestra tierra y lógicamente con la impronta que le podemos dar a las personas que lo elaboramos. La vid para mí es de los pocos arbustos que dan un fruto que bien elaborado, bien interpretado, hace que luego podamos tener alegría, sensaciones que otros alimentos no nos dan. Has estado un año esperando, un año que la uva está creciendo, madurando, concentrándose y tienes que tomar la decisión de vendinear. Es para mí el momento más bonito de la bodega. Cuando empiezas a entrar las uvas a la bodega, empiezas a ver los monstos, empiezas a probarlo, todos los años se te ponen un poco los pelos de punta. La compenetración entre el viticultor y la bodega es fundamental. Si tenemos un gran viñedo con unas grandes características, como técnico lo que hace falta es ser lo más respetuoso con el producto. Lógicamente siempre pensando en la materia prima que tienes y el objetivo que quieres, es decir, lo que al consumidor le gusta. Lo que me inspira es intentar sacar al máximo posible lo que la uva nos da. Lo más difícil es saber interpretar esos aromas, esos sabores, intentar trasladarlo a la botella. Cuando menos tengamos que intervenir los enólogos en esa uva, en esa materia prima, yo creo que al final el producto es mucho más franco, más honesto, expresa muchísimo más de dónde viene y qué es lo que quiere ser. Fuimos los primeros en empezar a apostar por la bobal. Hay una variedad que tiene una personalidad única, hay que preservarla y llevarla. Y eso nos hará que en una estantería haya un gran bobal de dominio de la vega. Hemos conseguido, a base de trabajo y a base de constancia, una bodega que está funcionando muy bien, con un futuro impresionante y que, a ver, que se disfruta en ella. La gente que viene detrás está tomando ya decisiones importantes y estoy convencido que la van a mejorar, aún comprometiéndose más. Me imagino a dominio de la vega dentro de 50 años como una bodega clásica, es decir, una bodega que se ha consolidado, que haya hecho grandes vinos y siga haciendo grandes vinos. Pero sin olvidarse de que esos vinos tienen muchísima actualidad. El dominio de la vega es algo muy importante que llevo en el corazón.